Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliette y hoy vengo a traerles un video de esos que nos encanta demasiado porque prácticamente nos ayuda a ahorrarnos un dinerillo y también nos facilita la vida, o sea, ¿por qué complicarse la vida si hay cosas que son tan fáciles, tan sencillas? Hoy les voy a enseñar a hacer un fijador de maquillaje que la verdad ya lo probé hoy varias horas. Obviamente me retoqué los labios, pero llevo ya con este maquillaje más de 6 horas y ustedes dirán, bueno, pues Julie, estás muy brillante. Y sí, mis amores, este fijador de maquillaje no es un fijador de maquillaje matificante, pero dura el maquillaje. Y lo que ustedes ven aquí en esta parte es iluminador que he puesto yo. Estoy utilizando este iluminador que es muy luminoso, que es el Mary Luminizer de The Balm y pues este fue el que utilicé hoy, por eso es que se me ve toda esta área aquí brillante. Pero normalmente a mí el iluminador donde lo quiero, que es en el pómulo, es donde más rápido se acaba y me empieza a salir mucho brillo aquí en la nariz, aquí en esta parte que es donde produzco aceite. Pues bueno, déjenme contarles que hoy preparé este... No puedo ver la emoción. Este fijador de maquillaje y les mostré, bueno, cómo apliqué la base, qué productos estuve utilizando. Estuve utilizando solamente productos en polvo y después a lo último les mostré cómo me colocaba este atomizador o bueno, pues este primer. Ya pasaron seis horas, mis amores, seis horas ya. Los ojos se me empiezan a ver un poco rojos y la verdad es que yo veo que el maquillaje sigue intacto. Lo único, siento que se me cayó un poco por este lado, como que siempre alrededor de la boca, sobre todo en esta parte, como que se me cae el maquillaje, pero es porque yo normalmente como y me estoy tocando siempre como el lado de la boca y me pongo mucho de las manos como en esta zona, entonces yo misma con las manos pues me llevo todo el maquillaje. ¿Qué les puedo decir? Me encantó. Yo creo que después de que se me acabe esto, pues lo utilizaré. Y estaré, o sea, esto se va a convertir en mi tanto cría. Estoy exagerando demasiado, pero la verdad es que me gustó bastante. Déjenme decirles que dónde estoy. Ya estamos empezando el otoño, pero el clima, o sea, hace como por ratos, hace calor. Esta mañana cuando terminé el maquillaje estaba como gris el día y había como una cierta neblina, o sea, había como humedad en el aire y la humedad es como el peor enemigo del maquillaje porque obviamente nos va a derretir el maquillaje y eso no sucedió. Entonces, bueno, mis amores, les voy a mostrar la aplicación de esto. Pruébenlo, de verdad que es muy sencillo de hacer. Los ingredientes son supremamente económicos y fáciles de conseguir y pues nada. No se olviden también de compartir este video con sus amigas, con sus hermanas, con sus primas, con todos los que ustedes conozcan porque pues obviamente va a ser algo muy positivo para la economía de nuestros hogares. Y bueno, antes de empezar con la preparación de este primer, de este fijador de maquillaje líquido, que obviamente la botella está cero glamurosa, pero pues... No olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que tienen que darle click a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerden también de darle click a la campanita que aparece ahí en el lado para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, ahora sí, comencemos. Y bueno, vamos a empezar con la preparación de este fijador de maquillaje para el diario. Les voy a mostrar un momento los fijadores que yo utilizo. El primero que utilicé es este de aquí que es de NYX y es el matte finish o acabado mate. Este lo utilizo cuando de verdad está haciendo calor y sobre todo en verano porque es matificante. Entonces, pues, es como para los brillos y todo eso, entonces, pues... Pero no es que me guste así demasiado porque siento que me deja la cara un poco pesada. Pero para el diario no siento que sea muy bueno. El otro que utilizo muchísimo, pero obviamente es un poco más costoso, es el Fix Plus. Lo tengo en la versión grande y esta versión pequeñita. Lo tengo en la versión grande y en la versión pequeñita, pero obviamente este fijador, pues, a veces lo utilizo como antes del maquillaje como prebase y después del maquillaje para fijarlo. Y lo que no me gusta es que el atomizador, porque esta es la segunda botella grande que se me acaba, cuando lo aplicas deja como gotas muy grandes. O sea, no me gusta el atomizador de este Fix Plus para fijar el maquillaje. Porque como prebase, pues, está súper bien porque te lo pones, haces que el líquido se distribuya bien. En cambio, cuando ya has terminado completamente tu maquillaje, pues, ya no te vas a poner a tocarlo así húmedo sobre la piel. Como a mí me gusta maquillarme todos los días y todos los días me gusta colocarme fijador de maquillaje, lo que voy a hacer es estarlo preparando para probarlo, aunque yo sé que va a funcionar, porque los ingredientes de un fijador de maquillaje como el de el Fix Plus son muy simples. Entonces voy a estar preparándolo y para eso voy a estar utilizando agua de rosas. La agua de rosas a mí no me puede faltar, yo siempre la he utilizado en este formato. Me conseguí este cosito de acá, que es un atomizador y se lo coloqué a la botella. Entonces cuando se me acaba uno, tomo este atomizador y se lo coloco a la otra. Y el agua de rosas normalmente la utilizo para todo prácticamente. Por la mañana me lavo la cara y cuando me la seco me pongo agua de rosas así es pues me pongo mi crema hidratante y la hago que se absorba súper bien la crema hidratante. Antes de desmaquillarme cuando tengo demasiado maquillaje y sé que está así como seco y duro y no quiero como tallar tanto la piel, pues lo que hago es humedecer todo el maquillaje. Antes de desmaquillarme cuando tengo demasiado maquillaje y sé que está así como seco y duro y no quiero como tallar tanto la piel, pues lo que hago es humedecer todo el maquillaje para después irlo a remover mucho más fácil. Bueno, con el desmaquillante. También cuando utilizo mascarillas para la piel, digamos de alguna mascarilla que se van secando entonces yo no quiero que se sequen y que dejen de actuar porque en el momento en el que se seca la mascarilla como que ya es actuar entonces lo que hago es humedecerla con agua de rosas. Por la mañana antes de la crema hidratante, por la noche a través de la crema hidratante, en verano cuando está haciendo muchísimo calor, como que cada 5 minutos agua de rosas. Este producto lo utilizo demasiado. Entonces voy a aprovechar que ya tengo muy poco en esta botella voy a hacer ya el cambio por la botella nueva del atomizador y ustedes se preguntarán por qué no utilizo el agua de rosas como fijador y prácticamente es porque es solo eso, es un tónico refrescante y como humectante para la piel hidratante pero lo que yo necesito es que el maquillaje me dure entonces para eso vamos a estar utilizando un ingrediente que tienen todos los fijadores de maquillaje que es la glicerina. La glicerina prácticamente ayuda a que la piel no pierda la humedad o sea, se crea como una capa sobre la piel y no permite que la piel se deshidrate o el cabello se deshidrate entonces los fijadores de maquillaje tienen este ingrediente y no permiten que como que la piel y la humedad hagan que el maquillaje se empiece a derretir o se empiece a levantar y a desaparecer. Y el último ingrediente que vamos a estar usando es el vinagre de manzana que me gusta muchísimo porque es como un desodorante para la piel tiene un olor particular pero después desaparece tiene muchísimas propiedades antioxidantes sirve como un conservante entonces no va a dejar que nuestro fijador de maquillaje se deteriore y bueno, lo primero que voy a estar haciendo es colocar mi agua de rosas aquí en esta botellita ahora voy a estar colocando el vinagre de manzana voy a colocar simplemente un poquito y ahora voy a estar colocando la glicerina y lo último que vamos a hacer es a cerrar nuestro envase y lo vamos a agitar súper bien cada vez que lo vayamos a utilizar queda como con un color un poco amarillito y la verdad es que el olor no se siente casi nada el olor a vinagre y bueno, ahora lo voy a estar probando sobre mí entonces me voy a amarrar el cabello y lo voy a utilizar como primer esta vez como primer y como fijador de maquillaje entonces así es como utilizo normalmente el Fix Plus lo coloco, cuando lo coloco como primer lo coloco y con mis manos súper súper limpias lo empiezo a hacer así para distribuirlo súper bien y otra cosa que se me olvidó decirles es que el envase que utilicen tienen que estar súper 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 limpio tratan de que sea súper limpio y que no haya habido antes perfumes para que no les quede con algún olor porque saben que como que los splash impregnan el plástico y después va a quedar como con olor al splash que tenían antes ahora voy a aplicar mi base de maquillaje hasta el momento siento que la base de maquillaje se está deslizando súper bien no coloqué una crema muy hidratante coloqué una crema que coloco casi siempre que es una crema como en gel que es para la piel grasa entonces deja la piel un poquitico como seca porque yo sé que después voy a empezar a botar aceites y muchas veces lo que me pasa cuando tengo la piel así como en esas épocas que está seca cuando te la lavas la sientes súper seca y después como a las 4 de la tarde como que está botando aceite lo que sucede es que en el momento en el que me maquillo y siento como la piel muy seca porque está limpia la base no se distribuye bien y en el momento de difuminarla se crean muchos parches porque como que queda por parches porque la piel está muy seca ¿me entienden? esta vez con este fijador estoy notando que la piel o más bien como que el maquillaje se desliza súper súper bien coloqué una pequeña cantidad pero siento que está difuminándose muy bonito utilizando una brocha que normalmente pues no es como la que deja el resultado más natural pienso que la que me deja el mejor acabado en las bases es la esponja pero pues no la uso mucho no sé por qué veo también que aquí en la zona de la nariz que es una de mis zonas más problemáticas a la hora de colocar la base de maquillaje porque queda como en parches o queda como acumulada en las aletas de la nariz o no se difumina bien o aquí encima por ejemplo que es una área que tiene mucha textura a veces o huequitos o poritos como que no se difumina bien no sé yo a veces siento que me coloco la base en toda la cara y la nariz me queda sin maquillaje pero con este Fix Plus y la base que he colocado siempre o sea esta base la llevo utilizando ya hace más de un año me ha durado muchísimo y no me está dando problemas como normalmente me lo da entonces pienso que la glicerina y el agua de rosas y el vinagre están haciendo un trabajo perfecto como primer vamos a ver después qué efecto me dará como fijador de maquillaje bueno voy a estar colocando ahora mi corrector en las ojeras así lo voy a colocar así como un poquito con el dedo si ustedes quieren saber si un fijador de maquillaje realmente funciona pruébenlo utilizando productos solamente en polvo entonces voy a estar utilizando un rubor en polvo y también voy a estar utilizando un polvo como contorno esta vez no voy a estar colocando cremoso ni rubor cremoso porque esos son normalmente o productos que se adhieren mucho más a la piel entonces como quiero ver si esto va a funcionar muy bien pues voy a aplicar el contorno y el rubor en polvo y pues si veo que me dura muchísimo sobre la piel eso va a querer decir que el fijador funcionó realmente porque por lo general mi piel, lo que más rápido desaparece en mi piel son los productos en polvo mientras los productos cremosos me duran un poco más ahora voy a estar tomando el contorno en polvo se me ve como si tuviera aquí un chichón la verdad es que estoy muy emocionada porque esto no funcione porque literal, o sea, yo soy de la opinión que si uno compra maquillaje es para usarlo no para tenerlo ahí guardado entonces a mí me gusta maquillarme todos los días los ojos, la piel obviamente nunca me duermo con el maquillaje pero me gusta que me dure el maquillaje me gusta esto y pues para mí el fijador de maquillaje se ha convertido en una cosa indispensable o sea, ya hace parte de mi rutina tengo que aplicarlo incluso tengo aquí un ventilador, sí, un abanico les recomiendo mucho que tengan uno para cuando coloquen su fijador de maquillaje lo sequen así súper rápido con el abanico y bueno, como les estaba contando se ha vuelto muy indispensable o sea, la verdad es que es como lo tengo que usar siempre así como el agua de rosas más o menos algo que también siento que es el fijador de maquillaje aparte pues hacer que el maquillaje dure es quitar como ese efecto de piel muy maquillada porque pues los polvos, la base como que quedas muy mate como que queda la piel muy acartonada o artificial entonces cuando rocías algún líquido, agua termal, agua de rosas cualquier cosa o un fijador de maquillaje que es mucho mejor pues la piel ya queda como más natural como que todo se mezcla y se vuelve una sola cosa y el efecto queda mucho más bonito por último voy a estar colocando un poco de iluminador obviamente yo salgo sin maquillar o sea, no se imaginan que yo me maquillo hasta para todo no, hay días en los que de verdad siento que necesito de dejar descansar la piel y no la maquillo, la hidrato muy bien le pongo bloqueo al celular, salgo así sin ni tan siquiera arreglarme las cejas, literal por lo general me gusta andar así bien flawless en mi vida cotidiana además que para mí maquillarme es como tan relajante o sea, a mí me encanta sentarme y empezar a maquillarme no es algo que me estrese, ni que me aburra ni que pereza maquillarme para nada, o sea, todo el contrario para mí es como uno de los momentos de dedicarme tiempo a mí misma obviamente yo voy a estar probando este fijador de maquillaje también en situaciones más extremas como en días agitados que sabes que vas a sudar vas a correr, va a haber calor, humedad lugares cerrados, aire acondicionado mejor dicho, lo voy a estar probando y si este fijador de maquillaje me llega a funcionar como no funcionan otros fijadores de maquillaje se los juro que no vuelvo a gastarme un centavo en fijadores de maquillaje pues costosos porque a veces yo pienso que lo que realmente cuesta en algunos productos, no en todos porque hay productos de óptima calidad que obviamente cuestan porque sus ingredientes son espectaculares pero hay otros productos que cuestan por el envase por el empaque, el packaging o bueno, el recipiente que los contiene y la verdad es que yo para comprar este fijador de maquillaje me lo pensé demasiado porque yo sentía que estaba comprando agua o sea, que estaba pagando este plástico, este envase muchísimo y lo de adentro pues no tenía como ese valor así tan importante y bueno, como les estaba contando si este me funciona pues yo me voy a casar con este fijador de maquillaje casero te he escuchado que hay muchísimos maquilladores que lo que hacen es que cuando se les acaba su fijador de maquillaje simplemente hacen esto con agua mineral y glicerina sin el vinagre de manzana y lo colocan aquí adentro y eso es lo que utilizan con sus clientas entonces pues si los maquilladores profesionales profesionales, profesionales, profesionales lo hacen pues debe tener algún significado porque igual cuando un profesional te realiza un maquillaje pues es un maquillaje que obviamente estás pagando y que tiene que durarte y pues verte muy hermoso entonces pues eso dicen que es un tip de profesionales pero pues ahora lo vamos a hacer público aquí en YouTube para que esté al alcance de todas nosotras y bueno, voy a aplicarlo ahora sí voy a retirar el cabello de mi carita y voy a aplicar este fijador de maquillaje entonces además como pudieron ver yo soy una persona que le gusta colocar abundante fijador de maquillaje y cuando lo hago con esto es como me muevo así para que todas las goticas que quedan en el aire me queden en la cara y no desperdiciarlo, obviamente yo no sé si se esté viendo en cámara pero ya pues aparte la parte donde coloqué el iluminador como por ejemplo aquí en la frente no puse ningún tipo de iluminador ahí ya la piel se ve como más natural obviamente si comparan el momento en el que empecé a hacer la mezcla de esto pues tenía la cara como súper apagada por decirlo así y pues ya con el maquillaje que es lo que la función del maquillaje es como emparajar la piel, hacer ver como todo más saludable el rubor es para vernos un poco más vivas entonces pues colocando el fijador de maquillaje a lo último como que todo eso se, o sea no te ves como llena de base sino tu piel se ve como natural, como tuya o sea no se ve como la máscara de maquillaje me explico, por eso también el fijador de maquillaje es un buen producto para finalizar la aplicación del maquillaje y que todo se vea súper perfecto, armonioso y pues natural dentro de lo que cabe y bueno esto ha sido todo por hoy espero que este video les haya gustado muchísimo que realicen su propio fijador de maquillaje la verdad es que la glicerina es un componente que está en todos los fijadores de maquillaje porque como les contaba antes ayuda a retener la humedad de la piel y bueno yo que les puedo decir este producto si es muy pro, es muy lindo la botella es muy linda y todo lo que tú quieras pero cuesta un ojo de la cara niñas o sea la verdad es que es un producto costoso y muchas veces no es ni tan siquiera tan fácil de conseguir y si tengo que serles sincera si yo puedo obviamente ahorrarme alguna cosa para comprar de pronto una paleta de maquillaje una pizza, cualquier otra cosa pues obviamente voy a utilizar un fijador de maquillaje que es supremamente sencillo de hacer y si ustedes consiguen un atomizador que vaporice así como vapor o sea quizá como vapor de verdad como así súper pintas las gotitas pues van a tener un resultado impecable cuando fijen el maquillaje y bueno no es que no más perdonen mi euforía la verdad es que quedé encantada con este producto no es el primer producto que hago incluso he hecho prebases de maquillaje y esta también es una prebase que muy pronto les traeré el video de cómo hacer una prebase para sombras y me gusta muchísimo entonces yo no sé a mí me gusta experimentar y crear mis propios productos y pues bueno hoy les quería compartir este video barra experimento porque esta fue la primera vez que como pudieron ver lo preparamos juntas y lo probé y ya han pasado 5 horas me maquillé más o menos a las 8 de la mañana y ya es la una y media y se me fue solamente por acá a la hora de almorzar un poco el maquillaje pero el resto está perfecto creo que duraré otras 5 o 6 horas con el maquillaje puestos entonces va a ser como una súper prueba de fuego pero yo creo que como vamos este maquillaje me va a aguantar hasta por la noche entonces pues ahí les dejo bebés el datico para que lo compartan y para que lo abran ustedes en su casa obviamente si consigo una botella más bonita pues háganlo esta no es que sea fea pero pues aquí quedo como con el pegamento de la etiqueta que tenía anteriormente y pues si se ve como un poco desagradable pero bueno la voy a arreglar y después les pongo una foto en Instagram Stories para que vean como quedó la botella del atomizador y bueno mis amores no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho es supremamente sencillo le pueden dar click a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerden también de darle click a la campanita que aparecía de lado para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video nuevo y no se pierdan los futuros videos que les estaré trayendo muy pronto a este canal y que también son muy útiles para la vida no olviden compartir este video dejarme un like y seguirme por mis redes sociales para que estemos más en contacto les mando un beso y un abrazo gigantesco hasta donde quiera que estén y nos vemos a la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!